hola amigos como están espero que se encuentren súper bien hoy vamos a hablar de los precios de las casas en los condominios mis amigos este vídeo es del mercado oriental el área donde se venden llantas para todo tipo de vehículos y mientras tanto ustedes van viendo estas imágenes actuales de nicaragua de managua el mercado más grande de centroamérica yo quiero hablarles un poco acerca de las propiedades en este sector de santo domingo ya que hace varios meses hicimos un vídeo en este lugar de santo domingo cerca de galería y se encuentran propiedades muy lindas muchas personas no nos pidieron que habláramos un poco de los precios en santo domingo les quiero decir que hay precios que andan desde los 274 mil dólares 275 mil 495 mil dólares 250 mil dólares 650 mil dólares 180 mil dólares 255 mil dólares 395 mil 364 mil dólares 315 mil dólares y bueno para gustos los colores como lo digo en muchos vídeos vamos a empezar vamos a empezar por la propiedad más favorable en santo domingo 180 mil dólares bueno 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 vamos a ver qué tiene esta propiedad se dice que está ubicada lógicamente en una excelente ubicación eso sí amigos esta es un residencial exclusivo seguridad las 24 horas de fácil acceso y movilización si todas sus calles son fácil de accesar y salir entrar y salir a 5 minutos de galería santo domingo de fácil acceso a la iglesia santo domingo plazas comerciales a 800 metros de carretera a más allá esto es muy bueno descripción de la propiedad casa de dos plantas construcción de concreto 283 metros cuadrados de construcción 810 metros cuadrados equivalente a 1.159 baras cuadradas de terreno la red la propiedad requiere inversión planta alta tres habitaciones tres baños sala familiar y terraza amplia planta baja sala amplia cuarto estudio con mueble de madera baño privado dice bar con muebles de madera y acceso a la terraza terraza amplia cocina habitaciones de servicio estacionamiento para cuatro vehículos bajo techo jardín hermoso con fuente dice que todos los documentos se encuentran en regla 180 mil dólares si usted quiere saber más de esta propiedad o tiene una propiedad en venta y usted quiere publicarla en su canal nicaragüense pues escríbame al 55 02 14 71 vamos con una propiedad que me sorprendió muchísimo el precio pero es un caserón amigos 650 mil 650 mil dólares en estancias de santo domingo dos niveles tiene terraza tiene piscina piso de parcelanato también fue construida en el año 2012 los beneficios es que está cerca de escuela cerca del tráfico cuarto y baño de empleada seguridad 24 horas jardín patio sal y comedor áreas sociales también les quiero decir que está ubicada en una zona amplia segura ubicada en zona blanca libre de falla sísmica e inundaciones por su ubicación en zona alta un clima fresco rodeado de jardines con bonita vista vigilancia las 24 horas a 10 minutos de galería y 20 minutos de metro centro el terreno encuentra con 1700 barra y una área de construcción de 600 metros cuadrados la dirección exacta es en la estancia de santo domingo que les parece este caserón imagínenselo imagínelo imagínelo y bueno 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 también hay otra propiedad excelente vamos a aprovechar el tiempo y se la vamos a mencionar si ustedes están interesados escríbanos al 55 02 14 71 le vamos a brindar mayor información si tiene su casa su terreno en venta en algún lugar como este barrio condominio cualquier lugar del país nosotros lo hacemos público en su canal nicaragüense esta vivienda cuesta 250 mil dólares igual está localizada en santo domingo tiene balcón terraza dos plantas siempre eso es excelente amigo venta de casa de 1944 barra cuadrada terreno en mirador de santo domingo casa en excelente estado mantenimiento ubicado en zona privilegiada cerca del colegio hispano nicaragüense a tan solo cinco minutos galería tiene varias vías de acceso zona segura con el clima que siempre es agradable en este lugar por su ubicación que es alta también la casa está en torno en armonía con la naturaleza también le quiero decir que tiene ambiente sala comedor cocina tres dormitorios dos baños estudio independiente con un baño o podría ser dormitorio baño para doméstica y dos bodegas precio actual 250 mil dólares antes costado 269 mil dólares en que su precio es totalmente negociable aquí estamos se aceptan una oferta justa y razonable área del terreno total mil 944 barra cuadrada total en metros de la vivienda incluido el estudio 203 metros cuadrados así es que amigo apresúrase apresúrese y aproveche las oportunidades estas son gangas amigos son gangas la gente está vendiendo sus terrenos sus casas a excelentes precios aquí estamos en carretera norte pasando armando guido armando guido mis amigos también hay otra casa que se encuentra en santo domingo en 395 mil dólares tiene una planta tiene tiene terraza y también está ubicada en santo domingo un precio 395 mil dólares cuarto y baño para empleada patio vamos a dar detalles en una moderna casa de un piso en santo domingo en condominio de sólo cuatro casas concepto abierto con finos acabados abanicos en todos los ambientes y aire acondicionado en todo su cuarto que elegante cuenta con sala comedor terraza grande patio cocina a la cena en la cocina área de servicio grande con una habitación con su baño sala de tv cuatro habitaciones grandes cada una con su baño agua caliente de gas cisterna de agua 302 c 312 puntos 16 metros cuadrados de construcción 957 barra cuadrada de terreno a sólo 395 mil dólares que les parece que les parece estas casas aquellos que me preguntaban bien o cuánto andan los precios en residenciales en condominios aquí está su canal nicaragüense vea los vídeos vea los vídeos de este lugar santo domingo ya tenemos muchos vídeos en este sector es muy bonito muy elegante para qué muy fresco el clima antisísmico que que más le puedo decir mi amigo elegante y conectado con la naturaleza y otra propiedad en 364 mil punto 300 dólares amigos también esta se encuentra en santo domingo en managua tres habitaciones amigos también se encuentran zona de parqueo también tenemos que decirle que cuenta con vestíbulo y sala de estar esta propiedad tiene las siguientes características sala comedor cocina área para desayuno balcón o terraza cuarto y baño de empleada patio lavandería interno seguridad las 24 horas así es que aproveche aproveche amigos esta oportunidad 1172.93 baras cuadras de terreno 380.17 metros de construcción tres habitaciones tenemos tres baños y dos parqueos bueno amigos estos son los vídeos de propiedades de casas en ventas en este bonito lugar de santo domingo ustedes los precios pues algunas personas los van a ver un poco carito pero son casas de lujo gente que se ha esmerado por tener una casa súper elegante en este sector así es que espero que te ha gustado este contenido me despido de todos ustedes aquí en carretera norte carretera panamericana espero que le des like a este vídeo vamos a continuar con vídeos de propiedades siempre su canal nicaragüense si tiene una propiedad en venta nosotros podemos publicarla perfectamente en su canal nicaragüense escríbanos para ponernos en contactos al 55 02 14 71 nos vemos mis amigos hasta un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.